¿Estás listo? Lo siento mucho, Queen Tal vez esto pasó por una razón Tal vez queremos cosas diferentes Y tal vez esto está bien ¡No! Yo no quiero cosas diferentes Yo solo quiero lo que tú quieres Me esforcé demasiado en hacer perfecta esta boda Para mí, para ti Que dejé de pensar en nosotros Fui un idiota Fui peor que un idiota Fui un... ¿Un novio monstruo? ¡Sí! ¿Eso existe? Todo lo que sé es que quiero estar contigo Porque te amo, Queen También te amo, Logan ¡Yo amo a Queen Penske! ¡Y yo amo a Logan Riz! Espera, te voy a abrir Espera, ¿puedes bajar? Es que quiero llevarte a un lugar Logan, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué ocurre? No quiero besarte ¿Por qué no quieres besarme? Tengo labios humectados Porque yo amo a Queen ¿Pero qué? ¿Tú amas a Queen? ¿Escucharon? Así es Así es ¡Yo amo a Queen Penske! Y yo amo a Logan Riz ¿Tú me usaste? ¿Tú me usaste? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.